¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido Muy bien, fantástico ¿Tu nombre? Alejandro Alejandro, ¿de dónde llamas Alejandro? De Homestead ¿De Homestead? Oye, ¿estás allá abajo? Bueno ¿Cómo se ve por allá abajo? Perfecta la recepción ¿Tú tienes antena? Sí, señor ¿Y ves bien la cosa? Sí, estoy viendo muy bien ¿Ven acá de qué color es la camisita? Como verde por ahí Está bien, está medio desajustado el televisor Pero no hay problema Así es Vamos a ver Alejandro de Homestead ¿Tú alguna vez has jugado con las pelotas de oro? No, lo he visto Primera vez Primera vez ¿De dónde eres Alejandro? Caracas, Venezuela Venezolano, fantástico Entonces tú me dices ¿Cuál es la primera pelotita Que vamos a usar en la noche de hoy? Dime tú el número El 5 El 5 Vamos a ver Que esta noche queremos ver Si Alejandro se va con los 200 dólares Va cayendo el 5 Y es Ay, ay, ay Multiplicas el turno Alejandro ¿Está bien? El número 2 El número 2 Vamos con el 2 rapidito El 2 Vamos a ver si Alejandro logra Que la caiga en el medio Ay Alejandro Lo tuyo Lo tuyo es la multiplicación Vamos a ver que todavía te quedan 3 pelotitas Dime cuál es la próxima El número 4 El 4 Vamos con el 4 Inmediatamente Ahí va cayendo Son 200 dólares los que están en juego Caí Las 3 Las 3 son tuyas Dime por cuál quieres empezar La 1 La 1 Vamos con la 1 Ya no puedes multiplicar más Porque ya te cansaste con la X ahí Pero vamos a ver Puede ser que esta sea la de los 200 Lo tuyo Si te diera 100 dólares por cada X viejo Yo hubiera quebrado el programa Vamos a ver La número 3 La 3 Ahora la 3 Vamos a ver si esta es la de la suerte Va cayendo Eso Está cayendo Se tranca Parece que sí Alejandro Alejandro Bien velo Esto para comprar Para comer velo en arepa En arepa Y para llevar Rosana De repente a bailar por ahí Oye Te digo una cosa 200 dólares en arepa Son muchas arepas Roxana Tu sabes cocinar arepa Ah sabe cocinar Dice que sabe cocinar de todo Así que no hay problema A lo mejor se invita A Roxana Por menos de 200 pesos Ella te pone Te da unas clases De como cocinar buenas arepas Ah bueno Está muy bien Felicitaciones por el programa Oye muchas gracias ¿Cuál es el programa Más divertido Que se ve por allá abajo En Homestead? A oscuras pero encendidos Que bueno Vamos a comerciales Dale 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 que te estoy viendo Acabo de suscribirte Dale